¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Soy Tyron! ¡Soy Unicua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo Austin! ¡Y somos Amigos Tuyos Vaya Vigas! Hola a todos, hoy les vamos a hablar del dualismo cuerpo-mente de René Descartes. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la High End Turin y falleció el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo. Descartes se formó en Artes Liberales, Literatura y Lenguas Clásicas, Historia y Retórica, aunque sobre todo obtuvo una educación teológica y filosófica escolástica. Estudió en la Universidad de Poitlers, en la Universidad de Leiden y en la Universidad de Franeker. Tras licenciarse en Derecho en 1616, el joven Descartes se enroló voluntariamente en varios ejércitos, pirateo nacional militar y se dedicó a viajar por Europa. Contribuyó con aportes fuera del área filosófica, como la geometría analítica, al área matemática y otros más, creyente en la existencia de Dios. Las críticas a Descartes A pesar de la gran importancia e impacto que tuvo Descartes para la filosofía, fue muy único en su manera de pensar en el tiempo que vivió, por lo que para la gente de su época tuvo muchas críticas hacia él. De las principales críticas que recibió Descartes fue 1. ¿Qué pasa con el otro tú? Según la filosofía de Descartes, uno no puede saber ciertamente la existencia de otras personas, del tú, debido a que uno es capaz de ver únicamente la extensión de los otros, ya que a ciencia cierta uno es capaz de ver solamente su propia conciencia y mente, no la de otras personas. 2. Descartes deja la memoria de la duda metódica Descartes siempre impuso inseguridad y duda en sus sentidos, pero a esto deja fuera totalmente a la memoria, aunque en el fondo la memoria sí que aplica a varios argumentos que le implantaba la duda metódica, pero aún así era incapaz de dudar de su memoria. 3. Fue incapaz de reconocer el valor de la tradición En su planteamiento de comenzar totalmente de cero el edificio del conocimiento y de la filosofía, pretendía olvidar cualquier teoría, tradición o conocimiento anterior a él, para renacer con una nueva filosofía, cosa a la que mucha gente encontró una idea totalmente errónea, no darle importancia ni valor ninguna a tradición antiguas, sino que las va a eliminar por completo. Sus principales obras filosóficas Reglas para la dirección del espíritu Este trabajo planteó la base de su trabajo posterior sobre problemas complejos de matemáticas, ciencias y filosofía. 4. El mundo o tratado de la luz Esta obra contiene una versión casi completa de su filosofía 5. El hombre Descartes no define al hombre ni de una ni de otra forma, y se afirma preferentemente que el hombre real o verdadero es una unidad compuesta de alma y cuerpo, en interacción constante y recíproca. 6. Discurso del método para elegir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias No es solamente la obra fundamental del filósofo francés, ha sido juzgada además como el hito que marca el final de la escolástica y el inicio de la filosofía moderna. 7. La búsqueda de la verdad mediante la razón natural Descartes es considerado el fundador del racionalismo moderno por su reivindicación de la razón como fuente del conocimiento humano, como garantía de su veracidad y como instrumento que habrá de permitir al hombre desvelar la realidad y adueñarse de ella y de su propio destino. Meditaciones metafísicas En esta hora se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Gracias por su atención. Origen de la teoría cuerpo y mente Descartes defendió y dio lugar al dualismo de substancias mente y cuerpo en el libro Meditaciones metafísicas, publicado en el año 1641, donde dio avistamiento a esta teoría que revolucionó y creó controversia para su tiempo. El dualismo cuerpo-mente de René Descartes consiste en que él consideraba que los mecanismos cerebrales controlaban el comportamiento humano tan solo en la medida similar al de las bestias. Pero esta explicación no agrupaba algunas características como la inteligencia y el alma, que eran dadas por Dios directamente. Y decía que las capacidades exclusivas estaban fuera del cerebro y estaban en la mente, un concepto muy solapado con el del alma. Descartes era dualista y creía que la mente y cuerpo eran entidades separadas. Cuerpo-mente en el dualismo Cuerpo, el cuerpo solamente funciona como máquina y recipiente del alma e inteligencia. En cambio la mente es el contenido del cuerpo y ningún alma es igual a la del otro, ya que éste identificará al individuo y será única en él. Esta imagen es con la que Descartes representa cuerpo y mente en su libro Meditaciones Metafísicas. Y eso fue todo amigos. Adiós.